11.16 para pica 6.39 para adelante la pista 2 por ahora pero ganó la pista 9.80 ganó 9.80 10.30 ganó la pista 2 por ahora 10.30 ganó la pista 2 por ahora ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver, a ver. Ganó la pista 2 nomás. Recuperóis. A pista 902, 910. Primera semifinal. 7.70. ¡Gracias! 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 ¡Vamos por favor! ¡Sigan entrando los coches de clase 4! ¡Se cayó de tiempo la pista 2! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!